La comunicación con los padres de Devan y Escobar, pues ellos mencionaban que tienen desconfianza ya en las instituciones, solo por último. Ya me reuní con ellos, ahora en la mañana, gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, desechos, y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León. Y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica. Entonces, que no hay impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Nosotros tenemos esta sección en donde se informa que no hay crimen sin justicia, cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Entonces, vamos a estar atendiendo este caso.